Y un universitario ejemplar. Yo repito la decisión, estoy diciendo, ¿qué más hay que hacer? Decías tú, llegar, reventar una misa, pero si es que reventaron ya un acto de ración y recogimiento de cuatro personas que había allí y las encararon, las vejaron, las insultaron, las grabaron, pero ¿qué más hay que hacer? ¿Dónde vamos a llegar? Vamos a llegar a que ardan las iglesias, para que los jueces digan... Habrá que modificar el tipo. Ya ha ardido la iglesia, ahora sí hay tipo. Oye, no, mire, el tipo es un tipo que tiene una función disuasoria y preventiva. ¿Qué más la iglesia es otro delito? No, no, es otro delito. Disuasoria y preventiva. Y eso sí que es un delito. Y es entrar en un lugar de culto, donde hay cuatro... Estoy intentando hablar, Ripidio. Déjame, por eso, es imposible. Todo lo que decidió era delito. Orden en la sala. No, no, es que no, no, Ripidio, es que si no consideramos que es delito la entrada en un lugar de culto por la fuerza, en contra de la voluntad del capellán y de los allí presentes, que estas personas empiezan a proferir manifestaciones claramente, no de escarnio, de escarnio, de vejación y de lo más. Es un me cago en Dios. Es decir, ¿qué más se puede decir? ¿A dónde tenemos que llegar? ¿Tenemos que llegar a que la siguiente es que enciende una serie y pegue fuego? ¿Eso tiene que ser para contemplar el tipo? No, contemplar el tipo es que han entrado. Han entrado con ánimo a ofender, porque lo han preparado, lo han diseñado, lo han urdido, han constituido una estenografía, han leído un manifiesto, lo han leído por partes, se han desnudado, se han besado, han dicho todo lo que les ha dado la gana y se han marchado. Si eso no es el tipo, si eso es una chiquita estudiante sin tipo... ¿Estás confundiendo lo que es un acto desagradable? No, 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 estoy confundiendo lo que es un tipo de un delito, no un acto desagradable, un delito. Si yo hago eso mañana, si yo, como, yo suscribo lo que está diciendo, lo que está diciendo Eduardo Néstor, si yo mañana entro en un centro de reuniones de homosexuales, gays, lo que tú quieras, y manifiesto mi oposición contra la emoción, yo soy el delito contra el odio, contra el sexo, contra sus... Eso es intocable. Es que me cae la del pulpo, la perpetuidad y la siguiente. Y la de violencia de género. Y la de violencia de género me cae. O sea, por lo tanto, hay dos espadas de medir, hay dos varas de medir. Me dís de dos formas, y te digo, por la protección, me dís de dos formas. Porque yo he visto cómo, por mucho menos, por tener tendencias completamente distintas a las que hoy se manifiesta por parte de Rita, han sido condenados, veas el ejemplo, y sin embargo, por entrar en un templo, desnudarse, cagarse lo que se tiene que cagar, insultar al Virgen, en delante del Santísimo, besarse en el altar dos señoras con mofa y vejación, desnudarse y demás, eso no es constituir un delito. ¿A dónde tenemos que llegar?